Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén teniendo un día muy bonito o noche, no sé cuándo me estén viendo. El día de hoy los invito a acompañarme, voy a llevar a mi niño a su terapia de hablar. Adelantito les cuento un poquito más del tema. Y aquí vengo llegando al vicio, como siempre, no podía faltar mi cafecito. Yo me agarré un ice cream, aquí ahora con extra caramelo y canelita. Este siempre ha sido mi favorito, está súper rico porque tiene un sabor como más fuerte a café. Y ya pues le agregas el caramelo y le da lo dulce. Entonces a mí me encanta este. Y Adelant, enseñéles. Oh, ya se la comió, miren. Y ya sé qué pedas, la acabo de agarrar y ya te la comiste. Vamos a bajar a la princesita. Ay, Dios, qué hermosura. Niña, bien dormida. A ver, ve, vámonos. No, mamá. Vamos a ver. Excuse me. ¿Vienes feliz? Sí. Sí. ¿Por qué viene a ver a su teacher? Este, a Adelant le encanta venir. ¿Verdad, Adelant, que te gusta venir? ¿Ah? ¿Te gusta venir? Sí. Sí. ¿Qué juegas? Tienen muchos juguetes aquí, en lo que esperamos. north, la playa. ¿Quécepción? Sí. Sí. No, 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 no. . ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos a comer un caldito de pollo Porque hoy está muy frío Con unas tortillitas Y mayonesa ¿Estás comiendo? ¡Qué rico! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Me la acercó! ¡Míralo! ¡Míralo!